El último grupete de artrópodos son los insectos. Los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Aquí veis varios ejemplos, por ejemplo una avispa o una hormiga o un escarabajón. ¿Qué encontramos más en el cuerpo? Mirad, en la cabeza normalmente presenta tres ocelos, que son los ojos simples y además sus dos ojos compuestos, dos antenas y además unas piezas bucales que tienen formas diferentes dependiendo de su tipo de alimentación. La siguiente parte es el tórax. En el tórax normalmente se insertan las seis patas y también las cuatro alas. Aquí las tenéis insertadas en el tórax. Por último encontramos el abdomen. En el abdomen suele estar el ano y los genitales. Respiran por tráqueas, o sea por pequeños tubitos que tienen el abdomen, por donde simplemente, sin gasto de energía, entra el aire al interior del cuerpo. ¿Su forma de alimentación? Bueno, pues tenemos carnívoros, aunque también hay fitófagos, que solo comen materia vegetal, saprófagos, que comen materia orgánica en descomposición, y los parásitos, como este por ejemplo, que se alimenta de sangre. Además, los insectos experimentan metamorfosis, cambios de forma a lo largo de su vida. Estas pueden ser simples o complejas. También las podemos llamar incompletas o completas. Mirad, esta simple se caracteriza porque normalmente de pequeño tienen la misma forma de adulto, aunque por ejemplo le puedan faltar las alas. Las dos tienen en común que salen de huevos. Vamos a ver una completa. En una completa pasamos por varias formas. La mariposa adulta va a tener una forma juvenil, que va a ser una larva, la conocemos por oruga. Esta oruga es la que se va a transformar dentro de la crisálida en mariposa. Para poder crecer, es necesario que muden y se van a producir estos cambios durante la metamorfosis. Los grupos de insectos más conocidos, los lepidópteros, las mariposas, las polillas, los simenópteros con las abejas, las hormigas y las avispas, los coleópteros, los escarabajos y los dipteros, donde tenemos tanto a las moscas como los mosquitos. Vamos a ver algún ejemplo. La mariposa monarca. Algunas curiosidades como estas alas que son transparentes. Algunos muy voraces. Como esta avispa asesina. O incluso con grandes mandíbulas, como las hormigas. Otras que también producen miel. Los mosquitos. El escarabajo renocilonte. Algunos con un tamaño también grande. O la mariquita. Pero también tenemos otros grupos como los adonatos, que incluyen las libélulas y los caballitos del diablo. Las libélulas siempre tienen las alas desplegadas. El caballito las puede plegar detrás. Los simenópteros, los chinches y la cigarra. Dictiópteros, como las cucarachas y las mantis, que están emparentadas también con las tijeretas. Y los ortópteros, donde están emparentados los grillos con los saltamontes. Vamos a ver algún ejemplo. Tanto de libélula como de caballito del diablo. O de chinche. Las mantis. Algunos grillos. Insecto palo. Los grillos. Los grillos. Los grillos.